Leo, pide la verdad de tu corazón. Leo tiene un corazón amoroso. De verdad son muy amorosos. Pero a veces no encuentran el ir y venir de los otros para retribuir ese amor. ¿Se puede pedir amor retributivo? Por supuesto. Tú puedes pedir, Leo, que te quieran como tú quieres. Por la ley de la atracción, tú atraerás la misma luz que emites. Entonces, conviértete en un foco de luz que atraiga a tu vida eso mismo que tu corazón está dispuesto a dar. Corazones que se encuentran ruedas doradas. Gente amorosa que es capaz de dar mucho más allá de lo que recibe. Así que, Leo, no temas pedir que te devuelvan algo de lo que tú has dado tanto.